La gloria al Señor. En estos momentos estamos acá porque vamos a compartir un tema muy controversial. Y este tema es de la parte económica del ministerio de Jesús. Hay personas que dicen que Jesús nunca cobró un peso en su ministerio, ni exigió. Claro, yo estoy de acuerdo con eso al 100%. Hay personas que dicen que Jesús nunca exigió un diezmo, ni cobró un diezmo. Claro, también yo estoy de acuerdo con eso al 100%. Hay personas que dicen que Jesús nunca manipuló ni etafó a nadie. Claro, yo estoy de acuerdo con eso al 100%. Pero ¿por qué llegan estas objeciones? ¿Por qué llegan estos temas hoy en día que están revolucionando las redes, que dicen que los factores son ladrones, que hay factores estafadores y así sucesivamente? ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten un poco forzados tal vez en el ministerio. Tienen que pagar local, tienen que pagar tal vez cualquier artículo, cualquier electrodoméstico o cualquier equipo que se compre en la iglesia y piden una ofrenda para eso. Hay personas que más lo malinterpretan y dicen que tal vez están manipulando. Hay mucha controversia hoy en día en estos temas sobre lo que es la economía, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hay muchas personas que dicen no, yo no voy para la iglesia porque me van a quitar dinero y así sucesivamente. Podemos ver que en el ministerio de Jesús, como dicen muchas personas, no hubo ningún tipo de estafa, ni hubo ningún tipo de manipulaciones. Pero podemos ver que a través de la Sagrada Escritura, el ministerio de Jesús, un ministerio que los estuvieron mucha gente económicamente hablando, desde cuando empezó hasta que culminó, desde cuando empezó el ministerio, aún desde cuando empezó el ministerio hasta la cruz y aún desde cuando Jesús nació, los estuvieron hasta que se partió al cielo. Ese ministerio fue sostenido por muchísimas personas que ayudaron a Jesús para que desarrollara su ministerio. Ese ministerio. Amén. Y eso lo podemos ver a través de la Sagrada Escritura. Siempre tenemos que copiar de nuestro Maestro Jesús. Yo entiendo que hay muchas personas que dicen que hay muchas personas que lo que están es manipulando para enriquecerse con la fe. Hay personas que dicen que hay muchos estafadores y son parte que tenemos que balancear. Porque el hecho también de que en la iglesia se vaya a comprar, no sé, una planta eléctrica, porque se está yendo la energía eléctrica y con esa planta tal vez se van a dar los servicios y el pastor pide una ofrenda para comprar la planta, eso no es tal vez manipulación ni estafa, porque si él la compró, entonces es serio. Lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que necesita un ministerio? ¿Cómo desarrollar un ministerio? En estos tiempos modernos, la cosa no está como en los tiempos atrás cuando Jesús, ahora la cosa está más cara, los impuestos están más caros. Cualquier equipo que se vaya a comprar en un ministerio para desarrollar un ministerio, eso es dinero. Amén. Pero si estoy de acuerdo con lo que dicen muchas personas, que Jesús nunca manipuló en cuanto a la parte económica en su ministerio para enriquecerse. Míreme, Jesús nunca anduvo con un peso. Y vamos a verlo a través de la Sagrada Escritura. Si usted se va a la Biblia, al libro de Mateo, Mateo capítulo 2, verso 11, usted va a entenderlo allí, a través de la Sagrada Escritura, que cuando Jesús nació, en primer lugar le ofrecieron oro, incienso y mirra. O sea, que nació y se le están dando oro, porque los reyes más aguantaban con un tesoro de 10, metieron la mano y le dieron. Ahora, ¿qué pasó con ese oro? No se sabe. Hasta el sol de él no se sabe qué pasó, pero empezaron a ofrendarle. Luego, Jesús se crea con sus padres a tal edad mayor. Luego, dice la Biblia, que Jesús empieza su ministerio. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que él vivía en Nazaret, en un lugar, en una provincia llamada Galileo, un departamento, y la capital de Sedihra, él estaba más o menos como a 200 kilómetros. Y dice la Biblia que allá en la capital había un hombre llamado Juan el Botita, que este hombre estaba bautizando. Jesús se preparó para ir a ser bautizado por Juan el Botita, allá en la capital, en Jerusalén, en un lugar llamado Petábar, algo así. Y fue a ser bautizado por Juan el Botita. Luego, dice la Biblia, que él amaneció en esa ciudad. Por eso dice la Biblia. Y al siguiente día, vio Juan el Botita nuevamente a Jesús. Le dijo, vea aquí el Cordero de Dios. Un hombre, lo era el Señor, hermano de Simón, lo ve y le cae atrás. Jesús ve que le caen atrás. Deja en preguntarle qué es lo que quieren estas personas. Y le pregunta, dígame, ¿qué buscan? ¿Alguna dirección para decirle? No, no, Rabí, le dijeron, tú eres el rey de Israel, tú eres el enviado, tú eres el maestro. Inmediatamente Jesús empezó a hacer amistad con ellos. Ellos le preguntaron a él, ¿dónde tú moras? Así como dice la Escritura, en la Reina Valera, 1960, en la Biblia de las Américas, le están diciendo, lo traduce, dime, Rabí, ¿dónde tú estás hospedado? Y Jesús le dijo, ven y ve, eso te lo puede ver, muere el Señor también en uno de los cuatro evangelios, cuando le preguntaron, ¿dónde mora? Lucas, ¿dónde tú moras, Rabí? ¿dónde tú moras? ¿dónde tú estás hospedado? Jesús le dijo, ven y ve, cuando ellos fueron y vieron, dice la Biblia, que ahí se quedaron. ¿Dónde fue que el amaneció, después que fue a Agustí, se le ponió a Agustí en esos días? No se sabe si fue bajo de un puente, no se sabe si fue en una casa, porque en ese tiempo no lo conocían mucho, muchas personas dicen que tenía familia en la capital, pero tal vez no amaneció donde su familia, sino que se quedó por algún lugar, porque su deseo era predicar la palabra. Yo lo que sé es que la Biblia dice, que ellos agarraron y se fueron, y se quedaron con el amanecer, y al otro día se estaban reuniendo, porque iban a viajar para su ciudad, porque ellos no eran de la capital, ellos no vivían ahí, fueron ahí muchos, a ser botecedos, y otros fueron a hacer diligencia. Dice la Biblia que también ahí encontraron a Natanael, y también encontraron a Felipe, y encontraron a Simón, porque él fue y le dijo, Simón, hemos encontrado el que la Escritura habla, el maestro, el rabí, el hijo de David, ¿cómo? Enseñamelo, y lo yo, míralo aquí, y se reunieron y se fueron para allá, para su ciudad, viajaron allá nuevamente. Háganme bien, en cuanto al ministerio de Jesús, aquí que empieza la cosa, ya Jesús está predicando, porque ya él no lo conocían, porque dice la Biblia, que cuando Jesús oyó, que hubo una bonita que oyó preso, fue que el ministro del Cepando, cogió para la capital a predicar, y dice la Biblia, que ya entonces empezó a llamar, a lo que le iba a llamar discípulo, y empezó a tener lo que es un frente, no un frente patriótico, ni un frente tal vez artístico de música, sino un frente ministerial, ya con sus personalidades, capacitado, para allá predicar la palabra, y óigame, dice la Biblia, que la suegra de Pedro, estaba puestada en cama, mas Jesús llegando, la tocó, y la fiebre la dejó, y dice la Biblia, en Mateo capítulo 8, verso 14, que la suegra de Pedro, empezó a servirle a Jesús, al servirle, en qué sentido, dime que tú quieres, porque ya Jesús empezó a predicar, la palabra del Señor, por el Señor, si usted se va a la Biblia, en Mateo capítulo 8, verso 20, ahí mismo, usted va a encontrar, que un hombre, le dice a Jesús, ya cuando Jesús, está desarrollando su ministerio, porque está predicando su dado, maestro, quiero ir contigo, y que Jesús les dice, las zorras, tienen guarida, y las aves del cielo, tienen nido, mas el hijo del hombre, no tiene donde recotar su cabeza, si tú quieres, sígueme, pero yo no tengo, para darte cosa material, yo no tengo para darte carro, yo no tengo para darte una buena casa, una mega casa, una mega finca, yo no puedo darte eso, yo lo que tú puedes, está conmigo, comer, con muy corriente, y no predicar la palabra del Señor, ahora bien, donde ven, como fue que el ministerio de Jesús, se sostuvo económicamente, usted se va a la Biblia, a Lucas capítulo 8, verso 1, aquí está el verdadero desarrollo, vamos a leerlo, vea como dice, aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades, y aldeas, predicando, y anunciando el evangelio del reino, de Dios, y los doce con él, aconteció después, que Jesús iba predicando, por todos los lugares, sudados, con los doce discípulos, aquí lo dicen, pero también, había mujeres que estaban, en el ministerio de Jesús, vea como dice la escritura, verso 2, y algunas mujeres, que habían sido sanadas, de espíritu malo, y de enfermedades, o sea, que si Jesús llegaba a una ciudad, y sanaba una mujer, esa mujer se unía al ministerio, porque la Biblia mayormente, habla de los doce, pero había muchas mujeres, que estaban con Jesús, trabajando en el ministerio, María, que se llamaba Magdalena, de hermana de Lázaro, María, de la que había salido, siete espíritus, y este demonio, María Magdalena, era la primera, que ofrendaba, en el ministerio de Jesús, porque, se dice eso, que fue una de las, que mayormente, ofrendaba, y mantenía a Jesús, en todo su ministerio, ella y una otra mujer, más, que la vamos a mencionar, más adelante, porque la, la familia de María Magdalena, de Martí de Lázaro, los padres de ella, y los abuelos, supuestamente, vivían en una ciudad, llamada Magdala, y allí, ellos tenían, tienda de textil, tenían empresa pesquera, y tienen unos cuantos negocios, y ellos vivían aquí, en Betania, pero, ellos no eran, eran una persona pudiente, eran una persona pudiente, eran una persona, que no pasaban hambre, una persona que tenían, en ese tiempo, y Jesús siempre iba a esa casa, y por eso fue que Jesús, amistosamente, eh, estuvo una relación con ellos, de amistad, con ellos tres, por eso fue que dijeron, Lázaro, tu amigo Lázaro ha muerto, hárame bien, dice la Biblia, que después que estaban un poco, no sé si era cansado, que, que Marta y María, ven, camina a comer para las casas, Jesús, hemos predicado mucho, vamos a comer, vamos a comer una comida, y dice la Biblia, y ahora el Señor, en, Juan, capítulo 12, verso 2, que Marta y María, lo invitaron a comer a su casa, con los discípulos, con los discípulos, era una casa, tal vez, de personas pudientes, por eso fue que, hubo una, de ella, que cogió el perfume, y lo, lo untó en los pies, Judá dijo, no, pero espérate, este perfume es demasiado caro, ¿cuándo usted cree, que esta mujer, dio ese perfume? Ese perfume, usted cree, que lo podía tener todo el mundo, era que ellos eran pudientes, pero a Judá no le importaba perfume, a Judá no le importaba nada, supuestamente dicen, en Juan capítulo 12, verso 6, que Judá era uno de los tesoreros de Jesús, porque ellos recibían, usted me entiende, Jesús no andaba pidiendo, Jesús no andaba estafando, Jesús no andaba, haciendo cosas malas, pero si usted le queda ofrendar algo, una comida, un plato de comida, una ropa, una moneda, él la recibía, es lo que no exigía, pero la parte económica, se mantuvo por muchas personas, hárame bien, por eso es, que cuando ella derrama el perfume, un perfume tan caro, era porque eran de personas pudientes, pero Judá dijo, no, pero vamos a vender ese perfume, para dárselo a comer a los pobres, porque eso es demasiado caro, mientras, Jesús estaba comiendo con los discípulos, Judá lo que estaba era pensando, wow, que juego de comedor más caro, oye, pero que esta división más cara, tal vez se había en ese tiempo, claro que no había, por un ejemplo, y mirando lo que estaban, los artículos que se quedaban caros, porque esas personas eran pudientes, hárame bien, seguimos leyendo, ahí estaba María Magdalena, en el ministerio de Jesús, estaba Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, esa era otra mujer, de la que me ofrendaba, y mantenía, míreme, entre María Magdalena, y esta Juana, mujer de Chusa, Chusa era un hombre, que tenía alto rango, en el gobierno, y tenía conexiones con el palacio, supuestamente dicen, que era un militar grande, y que era un funcionario grande, de ese tiempo, de hecho, que Jesús lo mataron, por encima de la cabeza de ellos, que fue, pero esta mujer Chusa, era una mujer, una mujer que, siempre estaba ahí, en el ministerio de Jesús, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, otra mujer llamada Susana, y otra mucha, que le servían, de sus bienes, y otra mucha, dice, Lucas capítulo 8, verso 3, y otra muchas mujeres, que le servían a Jesús, con sus bienes, bienes, que bienes, lo que sea, dinero, obsequio, lo que sea, ustedes saben, que las mujeres, no son como los hombres, hombre, míreme, esta mujer andaban con un bolso, y cada vez que Jesús necesitaba papel de baño, Jesús, dime, toma, limpia este el sudor, cada vez que Jesús quería un pan, toma Jesús ese pan, cada vez que Jesús quería, mire mi hermano, un Gatorade, o un B8 Splat, o una gaseosa, o tal vez un Potobom, o una Pesicola, o una Coca-Cola, mira si había, no había, claro está un ejemplo, toma, estaban siempre al servicio de Jesús, en todo lo que Jesús quería, ellos eran que mantenían el ministerio de Jesús, económicamente, estas mujeres no andaban criticando, estas mujeres no andaban tal vez, menopreciando, estas mujeres no andaban criticando a Jesús, que diciéndole esta favor, no, estas mujeres lo que estaban era al servicio, hoy en día hay mujeres, que en vez de sostener los ministerios, de cuando un ministro va a predicar a su iglesia, en vez de llevarlo a su casa, a darle un vaso de jugo, un plato de comida, para que active la bendición, y los proféticos en esa casa, los que se ponen a murmurar el ministro, diciendo el estafador, y diciéndole 50 mil cosas, mire esta mujer, así que nosotros, en esta generación, necesitamos mujeres, como María, como Juana, gloria al Señor, y como Susana, que estaban siempre al servicio, de todo lo que querían los discípulos, oiga como dice la Biblia, en Lucas capítulo 23, verso 27, ustedes saben cuando atrapan a Jesús, ellas siguieron, porque mire, esas mujeres nunca se despegaron de Jesús, todo el tiempo estaban ahí, y ellas están llorando, cuando Jesús va cargando la cruz, llorando, y Jesús les dice, maestro, Jesús les dice, no lloren mujeres, Israel, no lloren por sus hijos, y así se lo dijo, esas mujeres nunca se despegaron de Jesús, esas mujeres siempre mantuvieron el ministerio de Jesús, Jesús no tenía necesidad de pedir, porque María Magdalena, era pudiente, y Juana, mujer de Chus, intendente de Orde, era una mujer pudiente, económicamente, y Jesús no necesitaba nada, estaban 100%, cumpliendo, por la parte económica, del ministerio de Jesús, ahora que, Jesús es como una cena en una casa, cuando va por ejemplo, por la calle, a saqueo, desciende de ese árbol, ven, porque es necesario, de que yo puse en tu casa, y, claro, estoy sudado, estoy predicando demasiado, la gente le estoy predicando, estoy sanando a la gente, ven saqueo, también que sea un vaso de jugo, ahí en tu casa, ven, y lo bajó, baja de ese almocicómoro, y fue saqueo, y le preparó algo en la casa, y estaban comiendo, para que se refresque, una merienda o algo, entonces, la cosa es así hermano, Jesús no pagó nada, en su ministerio, no es como ahora, que si yo voy a predicar para Ecuador, o para México, tengo que pagar a la agencia de vuelo, porque nadie me va a pagar el vuelo, usted me entiende, entonces, eso es lo que tenemos que ver, hay gente que está metiendo la presión, a los pastores, a los ministros, pero la empresa de vuelo, y la empresa de los transportes, no es gratis, todo es que pagarlo, es que paga mil dólares, 700 o 600 dólares por un vuelo, y muchas veces ya no te dan ofrenda, y tienes tú que pagarlo tú, por eso que hay muchos ministerios en la quiebra, porque no lo quieren ofrendar, y le dicen que son estafadores, y el predicador no quiere cobrar, y lo que paga un vuelo, para tal vez ha predicar una nación de mil dólares, y allá lo que le dan una ofrenda es de 100 dólares, entonces, viene perdiendo, y así sucesivamente va, entonces, llega el momento, donde no tiene para pagar, vuelo, y dice, mira, yo no puedo ir, porque no tengo vuelo para pagar, entonces, lo desacrita, y dice que está cobrando, es que la agencia de vuelo, no es gratis, ahora si Jesús se lo hacían gratis, o si usted cree que Jesús alquiló el pollino, le pagó al dueño, mírame, alquílame otro día mañana, quiero llegar para Jerusalén, no, el dueño, lo asedió, y eso es lo que hoy en día necesitamos, gente que dejen de criticar, que dejen de murmurar, y que empiecen a ofrendar, para el Señor, y a suplir a los ministros, para que la palabra del Señor, se predique en el mundo entero, escúcheme bien, Marcos capítulo 15, verso 40 y 41, vamos a leerlo, Marcos 15, 40 y 41, también habían algunas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, esas mujeres estaban ahí siempre, quienes cuando estaban en Galilea, le seguían y le servían, en vez de que tú estás criticando a un pastor, en vez de que tú estás criticando a un misionero, en vez de que tú estás criticando a un evangelista, en vez de que tú estás criticando a cualquier persona que tenga ministerio, cualquier adorador, no te pongas a criticarlo, mejor sírvele, para que la bendición de Dios se active sobre tu vida, le servían, y otras muchas que habían sido, que habían subido con él a Jerusalén, esto está muy profético hermano, a Eliseo le ofrendaron comida y habitación en Elías, y eso activa la bendición de Dios sobre su vida, déjate criticando a los predicadores hombre, déjate diciendo a los estafadores, mejor ayúdelos si los puede ayudar, si usted no los puede ayudar, quédese callado, ahora bien, después que lo crucifican, lo matan, apareció José de la Edimatea y Nicodemo, dos gentes pudientes, le estoy diciendo, José de la Edimatea, míreme, hasta la tumba, donde Jesús lo sepultaron, eso no lo compró la mamá y el papá, porque esa gente eran unos infelices, esa gente, los que eran carpinteros, esa gente no eran pudientes, Nicodemo, y José de la Edimatea, fue el que se encargaron, y por eso dice la Biblia, que fue sepultado con los ricos, pero no porque Jesús era rico económicamente, a nivel de dinero, sino porque Nicodemo, y José de la Edimatea, y se lo metieron en un sepulcro nuevo, que era para un rico, Jesús no pagó entierro, Jesús no pagó miche, Jesús no pagó el impuesto en el ayuntamiento, no, todos se lo pagaron, todos se lo pagaron, míreme, desde que empezó su ministerio, hasta que culminó, todos se lo pagaron, no es como ahora, que el predicador tiene que pagar todo, si van a hacer una campaña, el predicador tiene que pagar bocina, tiene que pagar equipo, tiene que pagar todo, si recoge una ofrenda, le dicen que ladrón, pero si no recoge la ofrenda, ya no tiene con qué pagar eso, ¿cómo lo va a pagar? El preso lo va a meter en presa, que está con los equipos, trabajando, en Mateo capítulo 23, versos 50 al 56, allí vemos cuando José de Arimatea y Nicodemo se encargan de eso, de sepultarlo, y en Mateo capítulo 27, en Lucas 23, 50 al 56, en Mateo capítulo 27, versos 55, para adelante, allí José de Arimatea lo sepultan, pero en Lucas capítulo 24, versos 1 al 12, allí vemos que las mujeres se levantan, porque esas mujeres siempre estuvieron con Jesús, allá vela el sepulcro, y ahí le ofrecer, ahí con cosas olorosas, para ir para allá parado el sepulcro, y encontraron la piedra removida, y la tumba vacía, María Magdalena, siempre estuvo ahí, nunca lo desamparó, Jesús quiere un plato de comida, toma, Jesús quiere un jugo, toma, Jesús quiere un gator, toma, Jesús quiere una gaseosa, toma, Jesús quiere un vaso de refresco, toma, siempre se lo dio, Jesús no tuvo necesidad de pedir, y más que eso no vino aquí, a cumplir con lo material, sino con lo espiritual, por eso Dios le puso a, a Juana, mujer de Hechos Intendente de Herodes, le puso a María Magdalena, y le puso a José de Arimatea, y a Nicodemo, que eran discípulos de Jesús en secreto, esa gente siempre lo ofrendaron a Jesús, Jesús no necesitaba a nadie, vámonos, en Mateo capítulo 6, verso 33 dice, Jesús, dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, y en Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, Dios suplirá todo lo que no haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, ministro del Señor, sierva del Señor, pastor, evangelista, misionero, adorador, que no tiene con qué grabar, y eso es carísimo, confía en el Señor, pastor, si a tu iglesia le hacen falta así, ya confía en el Señor, si te hace falta equipo, confía en el Señor, porque Dios te va a suplir, así como le suplió al ministerio de Jesús, que le puso a María Magdalena, le puso a Juana, le puso a José de Arimatea, le puso a Nicodemo, como gente que eso eran fiel, para cumplir con el ministerio de Jesús, aunque hubiera un evento, donde él comió en casas ajenas, pero nunca le faltó nada, siempre predicó la palabra del Señor, nunca pidió, estafándola, en el modo de estafar a gente, claro está, claro está que tenemos muchos estafadores hoy en día, por esa gente le darán cuentas a Dios, pero usted, que ve que hay alguien que quiere ofrendar para la iglesia, no lo detenga, déjelo que ofrende para la iglesia, porque el Señor lo va a bendecir de una manera sobrenatural, no sea piedra de trompiezo, ahora yo siempre le digo, si usted no puede ofrendar, no puede mal, cállese la boca, el hocico, cállese, póngase un broche en los labios, un cipe en la boca, y deje que el otro que puede ofrendar, ofrende, no critique a nadie, usted no sabe que sacrificio, ha pagado nadie, para llegar al nivel donde ha llegado, ministerialmente, hay muchas personas hoy en día, que tal vez, están en la fama, y están en los canales de televisión, son famosos, porque cogieron grandes deudas, en los bancos, para agarrar, y proyectarse en campaña, en televisión, y están pagando eso, peso a peso, y no lo han podido pagar, por lo cual muchas veces, piden dinero, para poder pagar eso, los canales de televisión, como Gigi Ávila, que pagaba 180 mil dólares, más o menos, por ahí, hace 15 años atrás, cuando el dinero valía, simplemente nada más, en el canal de televisión, donde él tenía, y él decía, Dios me suple, mensual, lo tiene que pagar, Dios que me supla, pero yo le voy a querer a Dios, y a cuántas naciones, no evangelizó Gigi Ávila, a través de ese canal, cuántos miles de personas, no se convirtieron, cuántos millones de gente, no escucharon la palabra del Señor, cuántos ministerios, no han asanido, ese ministerio de Gigi Ávila, es un resto, es un resto, evangelizar a ese nivel, tal vez usted no tenga, esa valentía, ese coraje, para evangelizar naciones, pero hay otros que lo tienen, y necesitan los recursos, sé tu parte, de ese proyecto, de ese predicador, ayúdalos, si le puedo dar una ofrendita, dásela, si le puede dar un plato de comida, dáselo, pero no sea piedra de trompiezo, Gigi Ávila, se proyectó en grande, evangelizó el mundo, Billy Graham, se proyectó en grande, y evangelizó el mundo, Catery Kuhlman, se proyectó en grande, y evangelizó el mundo, Carla Macondia, se proyectó en grande, y evangelizó el mundo, miles de personas, miles de personas, han sido bendecidos, por ese ministerio, no lo tengas como un estafador, tenlo como una persona, que, quiere recursos, para una visión, que tiene, Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima, suscríbete, y activa la campanita, y activa la campanita,